El cisne negro abrió sus alas Y con su sombra interrumpió la falsa calma De los que decían siempre está todo bien Y lo llevó a lo más profundo Lo sumergió adentro de aquellos mundos A los que nunca nadie se atrevió a entrar Lo marcaron, lo dejaron encerrado Por ver más allá de los ojos vendados Nadie veía su verdad en la oscuridad Y poco a poco quisieron cortar sus alas Una multitud de sombras proyectadas Al cisne le tocó morir y renacer Otra vez ¡Suscríbete al canal! Todos los paquitos se fueron a bañar Pero el cisne negro se quiso quedar Muy enojado le dijo a su mamá Yo soy diferente a todo lo demás Me meto al barro, aquí nadie quiere entrar Y todos me condenan por decir la verdad Lo bueno, lo santo, lo que no lo son tanto Me miras con el fanto, parellos de mi gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!